El dictador Daniel Ortega asegura que las sanciones que impone Washington contra sus funcionarios cómplices son una clara violación de derechos humanos para el pueblo de Nicaragua. Sin embargo, Roberto Zancan, mayor en retiro del ejército, dice que Ortega pide negociar directamente con Donald Trump para impedir más sanciones. Lo que está planteando Ortega es desesperadamente una negociación, pero él quiere una negociación con los Estados Unidos. Él no quiere una negociación con nadie que no sea extranjero, ni siquiera con la OEA. Él quiere una negociación sentarse con Donald Trump porque él dice yo soy un líder mundial, es decir, él todavía sigue atrapado en esa burbuja de liderazgo internacional. No entiende que él va a terminar siendo un borrego de los cubanos y de los venezolanos. Y entonces él quiere una suerte de negociación internacional, él quiere sentirse nuevamente en Esquipulas, en Zapuá. Y está gritando, gritando desesperadamente, quiero que negocien conmigo. Estados Unidos ha sancionado a más de 15 funcionarios cómplices de la dictadura de Managua, incluyendo a Rosario Murillo, actual vicepresidente designado por el Consejo Supremo Electoral y su hijo Laureano Ortega. Gerald Chávez, Nicaragua Actual. ¡Gracias por ver el video!